En enero, pero de hace cinco años, Barack Obama, a pocos días de asumir la presidencia, firmó una orden de cerrar el penal Guantánamo, este polémico penal en Cuba, en donde están detenidos sospechosos de terrorismo. Sobre este tema vamos a hablar con Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina. Ella escribió un artículo, es hora de cerrar Guantánamo, lo pueden leer este lunes en Página 12. Buenos días Mariela Belsky, te saluda Mercedes López San Miguel de Juguemos en el Mundo. Hola Mercedes, buen día, ¿cómo estás? Bien, a ver, es que reflexión merece cinco años después de esta promesa de cierre de Guantánamo y que todavía siga abierta esta cárcel. Además se sabe de las torturas y de los malos tratos que han vivido los prisioneros que estuvieron en huelga de hambre el año pasado. Bueno, desde Amnistía Internacional hace años venimos peleando porque se cierre Guantánamo y básicamente nuestros argumentos tienen que ver con que, digamos, básicamente están fundados en las condiciones de detención de estos presos, de que son juzgados por tribunales militares y no por tribunales ordinarios como indica el derecho internacional, de que obviamente estos detenidos no son juzgados porque no hay pruebas, que las pruebas que existen fueron usadas mediante el uso de tratos crueles, inhumanos y de davantes y bajo tortura, y que en ese contexto de Amnistía consideramos que hay que ponernos en libertad, cerrar Guantánamo y en tal caso si la investigación sigue y hay pruebas contundentes de que estas personas estuvieron involucradas, por ejemplo, en actos terroristas, en ese caso sí juzgarlos bajo la justicia ordinaria como corresponde y en tal caso dictar una sentencia condenatoria. Obviamente desde Amnistía y como ustedes saben, bajo las normas de derechos internacionales y derechos humanos, la tortura está prohibida. Estos detenidos han sido expuestos a agresión física, confinamiento en lugares reducidos, posturas forzadas, explotación de la fobia, el waterboarding, que es el submarino que tanto se conoció en Argentina, y un montón de tratos de tortura y tratos crueles que desde Amnistía condenamos y obviamente nos preocupa sobre todo que estos hechos no sean juzgados, digamos que los funcionarios que han ejecutado estos hechos no hayan sido aún juzgados. Y por otro lado también lo que nos preocupa es que Estados Unidos suele tener un discurso de derechos humanos o exige un determinado cumplimiento de estándares de derechos humanos a países como Afganistán, Irán, etcétera, que no se aplican en su propio país. Y que interviene en esos países justamente porque dice acá falta democracia y faltan estos valores. ¿Ha intervenido Irak un poco en ese sentido? Absolutamente, absolutamente. Y desde Amnistía obviamente condenamos este tipo de actitud de un país. Vos no podés, para Amnistía Internacional todos los países son iguales, todos los seres humanos merecen un trato igualitario en materia de derechos humanos, no importa que se hace un detenido. Incluso nosotros en Argentina trabajamos por el acceso a derechos y cuidamos los tratos o monitoreamos los tratos que se efectúan en nuestras propias cárceles. Amnistía tiene un gran trabajo en esto alrededor del mundo. Y obviamente Guantánamo es como la peor expresión, es como el peor ejemplo. Y sobre todo con un país como Estados Unidos que también en general tiene como este discurso de mucha crítica a países como los que mencioné y poca mirada y autocrítica hacia adentro. Mariela Velsky de Amnistía Internacional. ¿Por qué hay tanta resistencia en las autoridades de Estados Unidos? Y ya me tengo que referir al gobierno, particularmente de Obama, en juzgar a estos detenidos y que estén en cárceles en Estados Unidos. Bueno, la verdad es que Amnistía en general no hace valoraciones, no hacemos valoraciones de políticas de por qué lo hacen, digamos, cuál será su... ¿Cuál es la respuesta? Sí, digamos, cuál es la valoración política de Estados Unidos. La verdad es que Amnistía no suele hacer ese tipo de valoraciones si solemos condenar las violaciones a los derechos humanos, sobre todo al derecho humanitario en este caso. Lo que sí creemos es que, obviamente, Estados Unidos, lo que le preocupa a Estados Unidos es que Estados Unidos no puede o no quiere, digamos, si libera a todos estos presos, tiene que ver a dónde van estos presos. Estados Unidos no quiere que se queden en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace? Busca países en donde pueda, por ejemplo, hace poco, lo último que sabemos es que la liberación más reciente, ¿no?, de los detenidos de Guantámano fue a tres ciudadanos chinos de etnia uigur que se trasladan a Eslovaquia, ¿no? Más de cinco años después de que un juez federal resuelve que esa detención era ilegal, ¿no?, en virtud de las leyes estadounidenses. Y cuando anuncian los traslados, ¿no?, el 31 de diciembre, creo que fue en diciembre, Estados Unidos hace toda una reflexión como agradeciendo al gobierno de Eslovaquia que los recibe, cuando la pregunta que uno se hace es ¿por qué no los recibió Estados Unidos anteriormente? En vez de mirar y decir, bueno, nosotros no nos interesa tenerlos nosotros, entonces, lo que hacen es buscar qué países los van a recibir y mientras no haya ningún país siguen estando en Guantánamo, que eso viola absolutamente el derecho internacional. Lo que hacen es, cuando los pueden liberar, hacen toda una reflexión, felicitando al país receptor, pero no haciendo una autocrítica de, o sea, la pregunta que uno le haría a Estados Unidos es, perdón, estos chinos que acaban de liberar, ¿por qué no liberaron a Estados Unidos? Y eso tiene que ver con que Estados Unidos en realidad lo que hace es no aplicar el derecho internacional, sino que prioriza la ley local, digamos, las leyes propias de Estados Unidos. Entonces, prima la ley local por sobre el derecho internacional, obviamente en clara violación al derecho internacional, ¿no? Pero eso es lo que hace. Entonces, lo que hay ahora en Estados Unidos también es, digamos, es, ¿por qué Obama dijo que iba a cerrar Guantánamo y no lo cierra? Bueno, porque en realidad el Congreso no termina de aprobar, digamos, es el Congreso el que tiene el problema, ¿no? Es todo un debate entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. A los que miramos, a los que trabajamos desde, digamos, en la defensa de derechos humanos y estamos en el mundo mirando esto, nos importa, el derecho internacional importa el debate interno entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Cuando a uno se compromete bajo normas internacionales de derechos humanos, es el Estado el responsable en un todo, no es que acá soy el Poder Ejecutivo, no, soy el Poder Legislativo. Entonces, para los que miramos de afuera esto es muy, digamos, es muy cuestionable y realmente está bien que todos los que trabajamos desde el derecho humanitario y el derecho internacional llamemos mucho la atención sobre esto porque, y expongamos, ¿no?, todo lo que está pasando porque si no, dentro de Estados Unidos incluso mucho no se difunde porque hay bastante poca información. Recientemente hubo una huelga de hambre de los presos de Guantánamo y la verdad es que desde Amnistía para acceder a información de lo que estaba pasando nos fue muy, muy complejo, digamos, es muy difícil acceder a información de lo que realmente pasa en Guantánamo. Sin duda. Estamos sobre las noticias. Gracias, Mariela Belsky, por este contacto con la 7.50. No, gracias a ustedes. Buen día. Buen día.